Wanders goleó 4 a 0 a Cerro Largo en el Parque Viera y dio otra gran producción ofensiva. Los dos primeros goles fueron obra del floridense Rodrigo Pastorini. El exatlético Florida llegó con el doblete del domingo a tres tantos en el clausura, conformando junto a Sergio Blanco una delantera atemible. Wanders suma siete puntos en el clausura y es el equipo que hasta el momento mejor fútbol ha desplegado. El primer gol de Pastorini fue tras una jugada de laboratorio en una pelota quieta. Pastorini arrancó desde atrás de la barrera para quedar en la entrada del área frente al arquero rival, marcando con gran definición. El segundo tanto fue producto de un muy buen toque tras un centro que lo dejó de cara al meta adversario. Con la continuidad que necesitaba y que no tuvo en Peñarol, Pastorini está demostrando en Wanders lo gran jugador que es. Los restantes goles del triunfo bohemio fueron de Sergio Blanco y Matías Santos. Gracias por ver el video.